En 30 minutos con Marc Luque Pues muy buenos días Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás en primer lugar? Muy bien, aquí en la biblioteca Eugenio Trías, que es un filósofo que yo admiro muchísimo y esto por lo visto era un antiguo zoológico, así que estamos aquí las bestias. Las bestias modernas, sí. Pues la verdad que en primera instancia decirte que es un auténtico placer poder conversar contigo y más el día de la presentación de tu libro, digamos, de la segunda obra perteneciente a esta trilogía que has ido desarrollando a lo largo de estos últimos años en contexto pandémico por lo que he podido leer y empezar felicitándote sobre todo porque, en primer lugar, por tu precisión filológica que me parece maravilloso y aunque pueda ser un halago que a veces a los escritores no me gusta porque en algunos casos se puede ser muy preciso pero el contenido es malo y en tu caso precisamente eso no es así. Es decir, el contenido del libro, como ya te he dicho, digamos, fuera de cámaras, me ha parecido totalmente sensacional en primera instancia porque eres capaz de elaborar un libro ameno, accesible, yo creo que para cualquier persona con ciertos intereses sobre lo que es la temática abordada, que a fin de cuentas es la libertad y en segundo lugar porque no caes en ningún tipo de relativismo sino que más bien complejizas lo que es el tema que abordas y lo que pasa es que sí que me gustaría formularte una crítica y, bueno, que ahora entiendas que... Vamos al pero, vamos al pero, efectivamente. No, 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 en absoluto. No hay ningún tipo de pero, pero precisamente cuando, digamos, implícitamente pones de manifiesto con el ejemplo de Diderot, ya adentrándonos, digamos, en lo que es la materia, que la gran crítica que se le hace es elaborar como una novela filosófica sin respuestas, yo considero que precisamente tu novela sí tiene respuestas que es tomarse en serio la libertad, plantear que es una cuestión sumamente compleja y aunque no, digamos, aunque no sea una obra de carácter normativo en el sentido de que delimitas exactamente un deber ser o una concepción sobre la libertad, sí que se observan determinados atisbos de críticas, por ejemplo, a lo que puede ser la concepción de Leis de Fer, cuando se plantea, digamos, la protagonista de la obra que, a fin de cuentas, uno puede hacer lo que quiera, pero puede llegar a ser esclavo de su propia voluntad y es eso, fundamentalmente, no se podría catalogar como crítica lo que te menciono pero sí que yo le, vamos, le doy un mayor reconocimiento de lo que incluso me da la sensación de que tú mismo le das Bueno, pues nada, lo agradezco mucho, es en principio una obra de ficción me alegra mucho que gente que tenéis intereses filosóficos, politológicos y sociológicos veáis el trasfondo intelectual que hay detrás, esta palabra de nefanda que acaba de aparecer y que espero que no vuelva a repetirse, intelectual o de ideas, es una novela de ideas no pretende ser una novela de tesis en el sentido de que, aunque yo quisiera hacer una novela de tesis inevitablemente el trabajo de la escritura me llevaría a esta posición cervantina de valorar la ambigüedad, la ironía, que muchas veces se vuelve contra el propio protagonista de la novela si no contra el propio autor entonces, es una novela de ideas donde se manejan varias tesis en diversas direcciones efectivamente, dependiendo del prisma desde el que uno lea el libro pues verá unas críticas en una dirección o en otra yo he intentado dejar más o menos el campo abierto para que haya ambigüedad incluso respecto del género de algunos de los protagonistas y del final, que tampoco queremos aquí desvelar que lanza una sospecha sobre todo lo previo, efectivamente ¿Crees de alguna manera, ya digamos a colación de lo que te preguntaba con anterioridad que el libro viene a mostrar lo que es un diálogo fallido con la sociedad? es decir, una banalización a la cual estamos asistiendo de lo que es el concepto de libertad donde libertad puede serlo todo o nada y de alguna manera lo que trata de poner en manifiesto es que quizás, aún dejando el campo abierto como mencionabas, pues es otra cosa Claro, los liberales siempre señalan que al final pues un gran poder implica una gran responsabilidad es un discurso muy típico que básicamente critica al estado de bienestar o a cualquier proyecto de igualdad material diciendo que irresponsabiliza a los individuos que si la igualdad es una igualdad de resultados pues entonces no va a haber ningún incentivo para la excelencia siempre se está mezclando al final la libertad con la bondad en el discurso clásico la libertad es el camino por el cual se persigue la verdad y el bien no hay en el fondo, en la tradición clásica, escolástica una libertad de hacer el mal aunque en la época moderna entendemos que si somos libres es porque podemos hacer el mal y porque lo hemos hecho el pecado original de Adán es un ejercicio de libertad te están diciendo no hagas esto y precisamente lo haces entonces, claro, ¿qué es la libertad? la libertad es atentar contra las leyes la libertad es, como decía Hobbes, el silencio de la ley donde no habla ley, pues ahí eres libre o la libertad es precisamente aquello que está protegido y garantizado por una figura de autoridad superior a ti que es el estado que pone en igualdad de condiciones a todos al final, sí, vamos a hablar a mí me interesa mucho el tema jacobino entonces, vamos a hablar del famoso eclipse de la fraternidad hablamos antes de Antony Dumena que fuera de cámara el eclipse de la fraternidad como aquella virtud que permite compatibilizar la libertad con la igualdad que son aparentemente dos principios republicanos o cívicos o modernos que hegemonizan alternativamente o opuestamente la derecha y la izquierda tradicionalmente se suele contar o se suele decir que la derecha, por lo menos la derecha liberal ya cuando se empieza a imponer el capitalismo aboga por la libertad frente a una izquierda que estaría más a favor de la igualdad bueno, eso puede verse así o no porque tradicionalmente pues también la izquierda ha estado a favor de una serie de libertades cívicas mientras que la derecha, en este caso ya no liberal sino conservadora ha estado a favor de una igualdad entendida como identidad étnica de determinados pueblos o determinadas comunidades religiosas, etc. bueno, en fin, que hay mucha tela que cortar efectivamente y digamos, enrolándonos ya en lo que es el contexto ¿por qué eliges que transcurra en el siglo XX? fundamentalmente con la influencia que se observa en la obra claramente en la revolución de mayo del 68 y también me gustaría preguntarte si precisamente esta elección y ya pues digamos aventurándome a hacer un poco de futurología viene dada porque observas que que es una pregunta si observas que en la actualidad hay como un retroceso en materia de libertades cívico-políticas puedo llamarlo de algún modo Juanel de Prada, que es el presentador de este libro en Madrid me llamó por teléfono cuando lo terminó de leer y me dijo, qué cabrón eres, cómo te metes con la universidad pero no la universidad de entonces sino la de ahora y es inevitable que cuando uno escribe pues proyecte el contexto del momento cuando yo escribí Jantipao del Morir, la primera parte de la teología pues no tenía en mente hacer una crítica de la gestión necropolítica de la COVID pero inevitablemente se filtró y hay una serie de observaciones casi de corte platónico donde se dice que si el remedio es peor que la enfermedad pues matemurámonos matemurámonos o sea, si resulta que y es lo que muchas veces se ha visto con la gestión de la pandemia entonces en el caso de Periccione pues también inevitablemente hay muchos debates de actualidad sobre lo políticamente correcto sobre la polarización social sobre la politización e ideologización de las universidades que se van filtrando porque lo hemos visto porque yo mismo lo he vivido y aunque me he documentado mucho casi a veces yendo a París a una calle simplemente para ver cuántas ventanas había en una casa luego pues he usado mucho de mi experiencia libremente y hay muchos personajes que quien me conozca pues verá algunos conocidos míos pues tampoco voy a entrar aquí a nombrar a los pecadores sino solamente a los pecados y me interesa era mayo de 68 básicamente por una al final ha terminado siendo por una cierta progresión histórica hay que contar que en la prehistoria de este libro pues se encuentra un curso que yo di sobre Platón Notas a Platón que la editora María Sobrino de Temas de Hoy me propuso convertir en un ensayo yo me intenté poner a escribir ese ensayo y me di cuenta de que ya se habían escrito muchos y muy buenos ensayos sobre Platón pero que me parecía interesante al final estilísticamente como Platón aborda los temas efectivamente como tú dices no de una manera relativista pero sí exponiendo con la suficiente justicia los diversos puntos de vista sobre un tema y más o menos sugiriendo cuál es el posicionamiento del autor pero dejando también el campo muy abierto y así de ciertos fragmentos de Platón han salido luego filósofos materialistas idealistas realistas escépticos ni listas en fin todas las posibilidades de la filosofía están ahí en los diálogos de Platón y entonces me puse a versionar literalmente ficcionalmente estos textos inicialmente pensé que la segunda parte que va a ser publicada en una tercera ocasión bueno esto es un lío del orden de los libros y cuando uno termina escribiéndolo y publicando no hay libertad creativa realmente la libertad creativa es el deber la conciencia la necesidad de que las palabras van encadenadas unas detrás de otras que el libro al final trata sobre el siglo XX porque casi por una emulación de la trilogía Germán Broch que tiene una trilogía sobre la decadencia de los valores a finales del siglo XIX con una diferencia de 15 años creo que empieza en 1888 luego hace otra en 1903 y otra en 1918 y es una historia de básicamente como las sociedades muy desarrolladas y civilizadas se lanzan a la locura de la primera guerra mundial que va a traer todo el cataclismo bélico del siglo XX igual que Germán Broch hizo ese barrido por finales del siglo XIX con una trilogía también inspirada más o menos en cuestiones platónicas con un título triple que era un título temático basado en un personaje y con una fecha pues yo al final he terminado haciendo una trilogía que va sobre la segunda mitad del siglo XX desde Auschwitz en 1942 hasta la exposición universal y los Juegos Olímpicos de Barcelona con motivo del quinto centenario en España entonces Alemania Francia y España y hacer un análisis de ciertas cuestiones filosóficas abiertas en estos tres países durante la durante esta época de la segunda mitad del siglo XX por ese motivo al final se ha puesto ahí Lo que mencionabas con anterioridad incluso de la propia libertad de los escritores en el momento de escribir también se aborda en el texto y hay una cuestión a la que también hacía esa alusión que a mí me ha resultado francamente muy interesante que es la crítica a través del profesor Nonclerc de todo lo que es la patologización absoluta de lo no común por llamarlo de algún modo suavemente no sé si podrías desarrollarlo aunque fuera brevemente tampoco para exponer No, no, está bien este Marcel Nonclerc que es un profesor de la Sorbona al que asiste a cuyas clases asiste Periczione para poder acceder a la biblioteca donde tiene que investigar el archivo de René Vivian y Nonclerc es básicamente el paradigma del filósofo francés postmoderno postestructuralista en un cierto momento pensé que podría ser algún filósofo tipo Castoriadis además siendo griego pero bueno al final decidí por inventarme un personaje de ficción claro, lo singular la diferencia fundamental entre estas dos obras además es que en Jantipa todos los personajes son históricos incluso personajes secundarios como Elias Lintzin aparece en la trilogía de Auschwitz de Primo Levi y en Periczione por el contrario todos son ficcionales salvo las que aparecen en esa novelita ejemplar en esa carta breve que son Natalie Clifford Barney René Vivian que iban a ser las protagonistas originales inicialmente Periczione iba a tratar sobre París 1909 cuando Colette se separa de su marido y celebra una fiesta en la que asisten todas las grandes lesbianas del momento entonces en Marcelo Enclerc yo quería hacer una doble crítica él hace una crítica al psicoanálisis y a la psiquiatría entonces es un filósofo que es una mezcla un poco de los antipsiquiatras que piensan que la locura es simplemente una forma diferente de conducta pero también es un autor próximo al esquizoanálisis de Lesiano y también bebe bastante de lo que fue el grupo de pacientes el frente de pacientes o el grupo el colectivo socialista de pacientes que fue un proyecto que se lanzó en Alemania de estudiar las enfermedades mentales desde un punto de vista hegeliano desde el tema de la alienación el amo y el esclavo una cosa tremebunda se dedicaban principalmente en psiquiátricos a leer la fenología del espíritu que yo creo que te debe dejar más loco de lo que estabas entonces claro es como un poco darte cuenta también de que los resumiendolo mucho la experiencia histórica de la antipsiquiatría es que a los locos se los sacó de los psiquiátricos porque se les metió en otro psiquiátrico más amplio que fue las pastillas entonces la patologización efectivamente y la medicalización generalizada de la sociedad es un efecto de la antipsiquiatría la antipsiquiatría elimina el espacio físico de la loquería del lugar donde encierran los locos para convertir la sociedad en general en un espacio de patologización y medicalización esa es la crítica que se le puede hacer a este profesor ultra crítico que en un momento ya se pone a hablar incluso en género femenino inclusivo incluso lanzando dudas efectivamente sobre su propio género y su propia condición hay otro tema hay otro tema que me interesa mucho que se trata en la obra que es la evolución de lo que se ha conocido popularmente como el socialismo real incluso los propios paradigmas entre las personas o las propias vicisitudes que se hallan entre los propios protagonistas de lo que es la obra ya no solo por el hermano de la protagonista de Castor sino también por cómo se observa que a mí me recordaba francamente a la película Soñadores en algunas cuestiones porque precisamente se observa como en determinados momentos pues la libertad es exclusiva de puertas para afuera en materia pues yo puedo hacer lo que quiera tengo libertad sexual que es uno de los grandes temas que se toca en la obra que me parece sensacional pero claro de puertas para adentro hay algunos episodios que tampoco desgranaré aquí pero que se observa como que de puertas para adentro esa libertad queda reducida precisamente yo creo que la gran conclusión a la que se puede llegar es que la libertad en determinados momentos pasa por la ruptura con lo establecido con las cuestiones arbitrarias que de alguna manera pues pueden llegar a delimitar lo que es la orientación de tu vida no sé cómo lo observas Un gran libro sobre la libertad que se ha publicado recientemente es el de Maggie Nelson que tiene cuatro apartados tratando sobre el cambio climático la libertad en el campo de las artes la libertad respecto a las drogas y un último campo que no recuerdo la sexual evidentemente el tema del Me Too etcétera y ella vuelve una otra vez en ese libro sobre una frase de Michel Foucault que dice que los procesos de liberación generan nuevas relaciones de poder que deben ser controladas por nuevas prácticas de la libertad hay una diferencia ahí entre la liberación respecto a una opresión previa que consiste en la destrucción de los valores en el desmantelamiento de las instituciones en la revolución y luego está el momento no destituyente sino constituyente en el que tienes que darte libremente unas nuevas prácticas de libertad que deben controlar las nuevas relaciones de poder o sea lo que no podemos es vivir un mundo sin poder o sin una cierta asimetría de información o de lo que sea entonces la libertad en el fondo es la gestión responsable de esas asimetrías o de esas cargas variables eso por un lado luego el tema de Praga es bastante importante además bueno tú como estás muy interesado en Sacristán pues sabes perfectamente el impacto que tuvo el aplastamiento de la primavera de Praga en Manuel Sacristán entre otros filósofos fue para él crucial y es una de estas caídas del caballo que se han ido produciendo sucesivamente claro yo pertenezo quizás a la última generación no la última la penúltima porque ya sois vosotros ahora os toca a vosotros desencantaros pero quiero decir que el comunismo o el socialismo o todas las ideologías provenientes más o menos del pensamiento de Marx han ido creando a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI unas generaciones jóvenes entusiastas que pierden la juventud de una manera un poco estúpida en una militancia a veces totalmente desnortada y se dan cuenta de que si los suyos vencieran nosotros seríamos los primeros encarcelados esa es una frase de Gregorio Morán Gregorio Morán decía si hubiéramos ganado nosotros si hubiéramos ganado totalmente si hubieran puesto los programas máximos del Partido Comunista en la transición los primeros encarcelados somos nosotros entonces hay un momento como paradójico bueno quizás probablemente podemos discrepar mucho y matizar estos asuntos claro en el fondo es el tipo que ha hecho la historia del Partido Comunista y que ha visto cómo se comportó el Partido Comunista respecto a tantos primero muchos de ellos siendo expulsados pues la expulsión de Jorge Semprún y todos estos para luego ser rehabilitados con el eurocomunismo etcétera entonces resumiéndolo mucho efectivamente hay una crítica por parte de Periccione a las creencias tanto de los del socialismo real de Praga como por supuesto al pensamiento comunista soviético y ella intenta practicar una libertad efectivamente que consiste en emanciparse de todas las ataduras yo intenté que más o menos las cuatro correspondencias la correspondencia con el hermano la madre la profesora y la mejor amiga correspondieran a las cuatro formas de libertad que yo consideraba parangonables a los cuatro primeros discursos del banquete esto es muy difícil muy largo de explicar pero básicamente la libertad que se expresa en la correspondencia con la amiga es la libertad negativa el querer hacer lo que me dé la gana pues qué bien estamos aquí estas lesbianas no primidas por la mentalidad heteropatriarcal estadounidense la libertad de la madre es la libertad positiva material mamá necesito dinero necesito pastillas necesito una receta de cocina la libertad de la profesora es la libertad cósmica la libertad universitaria universal abstracta teorética de en fin la libertad así como en el sentido más puro y casi presocrático del término y la libertad del hermano es la libertad casi mitológica de estos mitos aureolares pues del socialismo de la igualdad de los proletarios que se levantarán etcétera entonces digamos esa es la razón por la cual digamos a cada uno le corresponde a cada personaje a cada corresponsal se le da un tipo de discurso distinto bueno francamente me ha parecido sensacional la explicación yo es verdad que observaba algunas concepciones de libertad es verdad que se observa para mí la concepción de libertad positiva pero incluso diría pues aquellas personas que nos veían que el libro francamente o sea yo insisto en que es muy ameno tiene partes incluso donde se juega muy bien con una faceta humorística que yo creo que que dominas a la perfección y es fácil de comprender digamos estas distintas concepciones que se abordan incluso cuando la propia protagonista pues plantea ciertas dudas en su llegada a París viendo como a fin de cuentas pues los europeos como se menciona no dejamos de ser una especie de subordinados al ordenamiento legal y que a su vez no ponemos ningún tipo de resistencia cuando precisamente un poco lo que empieza a observar en los programómenos de la obra es que la la gran opresión puede ser la del propio Estado es decir esa faceta o esos pasajes me parecen sumamente elementales y quizá una pregunta un poco romántica vamos o arentiana por ser un poco más pedante pero sería si no hay porque una de las grandes preguntas a las que te lleva la ¿La entidad de José Ángel Valente o de Valentín el Gnóstico? No, no, decía arentiana pero muy mal pronunciado francamente pero es precisamente una de las grandes conclusiones a las que o de las grandes dudas a las que uno llega es preguntarse si no hay libertad sin verdad Wow esa es muy buena ¿eh? la verdad os hará libres ¿no? la verdad os hará libres que transformada en el trabajo os hará libres esa es otra cuestión pero Arbeit Macht frei ¿no? lo que ponía en la entrada del campo de concentración de Auschwitz y si la verdad claro creo que era Lessing el que decía que si Dios le ofreciera en una mano la verdad y en la otra mano el camino a la verdad elegiría siempre el camino a la verdad antes que la verdad misma ¿no? un poco si eliges Ítaca o eliges el camino a Ítaca y pues sí evidentemente la libertad en principio volvemos a lo mismo para la visión clásica que yo sigo más o menos asumiendo porque es en el fondo también la de Platón la libertad y el amor son siempre caminos de mejoramiento y por lo tanto que están supeditados a esos tres trascendentales clásicos la bondad la belleza y la verdad entonces sí efectivamente la verdad es absolutamente revolucionaria lo de Gramsci sí yo creo que sí y es más pero claro y eso es interesante muchas veces la verdad para ser comprendida tiene que ser expuesta ficcionalmente claro la verdad no es lo mismo que la realidad la realidad está sobresaturada de detalles que a veces nos impiden ver el bosque y para muchas veces por eso Aristóteles dice que la poesía es más filosófica o más científica que la historia pues claro la historia pasa de todo y pues se proclama una república pero se suspende a los tres segundos y va y vienen los movimientos las personas los individuos mientras que en el Edipo Rey casi como si fuera una predicción científica tú sabes desde la primera línea lo que va a pasar al final entonces en la poesía claro una vez que tú has leído el libro desde el final ves la conexión según los principios no aristotélicos los finales en las obras conseguidas de ficción tienen que ser imprevisibles y necesarios tienen que ser algo que no te no prevés pero que una vez que lo ves se explica todo de antemano muchos por ejemplo Rafael Sánchez Ferlosio criticaba mucho la poetización de la historia es decir cuando de repente la historia se ve desde una clave progresista en una dirección ineluctable y casi sin necesidad de que hagamos nada se conduce como si fuera un río en la dirección que nos gustaría a nosotros que es el famoso debate pues entre los voluntaristas y los deterministas dentro del marxismo bueno si el capitalismo va a colapsar y actualmente sigue en la línea de los aceleracionistas si va a colapsar por sí solo pues no hagamos nada pasémoslo bien disfrutemos y comamos y vamos me he ido un poco de madre pero vamos precisamente es muy interesante lo que mencionas porque tirando piedras contra mi propio tejado pues una de las grandes corrientes que de alguna manera dio pie a que a que se creyera digamos cual dogmáticos en este determinismo histórico fue la propia ilustración la idea del progreso absoluto y creo que francamente fue uno de los grandes errores aunque tampoco me gusta hacer revisionismo en este aspecto pero otra porque sería progresismo ojo claro si dijéramos que la ilustración tiene unos errores que nosotros hemos superado entonces que somos unos ilustrados y ellos son los oscurantistas claro esto es muy divertido como el mito es que hay ciertos hay ciertos bipartidismos que no vas a poder romper que es el bipartidismo entre el bien y el mal o entre la verdad y la falsedad entre el bien y el mal entre la verdad y la falsedad entre lo bello y lo feo hay matices o hay grises y si empiezas a hacer una escala y lo vas trufando de aprendizajes históricos de no repetir los errores del pasado de generaciones que están predestinadas a tal o cual pues ya inevitablemente caes en ese esquema es que es muy complicado salir de ese esquema es dificilísimo es más a mí me interesa por eso está muy bien citado lo que tú has dicho de Hidro los antiilustrados en la ilustración porque al final te pones a contarlos y quiénes son los ilustrados que creían el progreso Voltaire y poco más porque Hidro era un tipo que bueno pues sí con Docet y todos los que vinieron luego posteriormente en la revolución francesa a stricto sensu pero Rousseau por ejemplo que a mí me parece un personaje singular a más no poder este tipo se puede tomar por todas las vías es más Rousseau tiene una influencia fundamental en este libro porque la mejor novela epistolar junto con las amistades peligrosas es la nueva Loisa de Rousseau por cierto la novela por la que era conocida entre la revolución francesa de hecho los revolucionarios franceses si no recuerdo mal desentierran a Rousseau donde estaba enterrado que era en un entorno así como medio campestre donde lo habían celebrado como el novelista él era recordado sobre todo como el autor de la nueva Loisa de hecho por la nueva Loisa y por el Emilio que eran los textos más celebrados entonces es porque lo que le expulsan de Ginebra le expulsan de Suiza y todo aquello y le quieren reivindicar por el contrato social que era una obra menor una obra casi inacabada fragmentada lo de siempre entonces era una de las cuatro novelas preferidas de Schopenhauer para Schopenhauer las cuatro novelas mejor escritas eran la nueva Loisa de Rousseau las el Wilhelm Meister de Fausto de Goethe perdón de Fausto el Quijote por supuesto y Lorenz Stern el Tristan Sandy que es que lo firmamos ahora no, no, no por supuesto y ya digamos dos preguntas finales para no robarte más tiempo a mí me ha llamado mucho la atención bueno la verdad que el libro lo estoy repitiendo bastante algunas expresiones pero es verdad que reconozco que es muy bueno y la posibilidad incluso las preguntas que se formulan en lo que es la propia carátula si existe la posibilidad de ser libre de romper las cadenas creo que está muy bien traído a colación si tuvieras que mojarte hablando en en plata crees que existe francamente cierta posibilidad aunque puede resultar gradual porque a fin de cuentas incluso aunque reconozcamos pues que no tú mismo lo has dicho que no tenga como esta faceta normativa de querer ofrecer como un marco sí que de alguna manera pues se observa a través de la evolución del propio personaje qué maneras o cuáles pueden ser las vías a las que uno se puede aferrar para ser un poco más libre es decir crees que existe esta posibilidad de desligarse no quizá de todas las cadenas esto quizá es una pregunta demasiado romántica y utopista pero o idealista pero sí de serlo en cierta medida yo al final la posición filosófica que asumo respecto a libertad es que la libertad es la conciencia de la necesidad es una tesis clásica que está en Spinoza y que está en Hegel y que para Hegel la historia no es que maximice la libertad que esta lectura liberal por ejemplo defendía por escotado que la historia va progresando y cada vez somos más libres el término que utiliza Marx no es Freiheit sino Freiheit Bewusstsein o sea la conciencia de la libertad lo que va aumentando no es el hecho de que seamos más o menos libres sino el hecho de ser conscientes de que somos libres o sea somos tan libres hoy probablemente en términos ontológicos o metafísicos o finales como en el siglo V pero ahora somos más conscientes de que somos libres y no nos dejamos avasallar tanto entonces hay una conciencia de la necesidad y dentro de la necesidad está también la necesidad de ser libres de que vas a tener que elegir hay ciertos aspectos de la vida que son totalmente azarosos y gratuitos y entre ellos se encuentra el arte el arte es al final una combinación de talento más azar y el talento no es una forma de azar personalizado por así decir hay un pequeño punto de esfuerzo pero bueno hay escritores que escribían se dice siempre de Cervantes que escribió la segunda parte del Quijote en 15 días teniendo en cuenta lo poco que corregía y los muchos errores que cometía probablemente sea así porque en Cervantes cita a los latinos mal quiere decir Perseo y Ceteseo pero da igual sigue siendo la mejor novela porque convierte sus errores en aciertos entonces aprender de nuestros la libertad tiene mucho esto de convertir nuestros vicios en virtudes y depende de conocernos a nosotros mismos efectivamente ser conscientes de nuestra verdad y ejercitarla en un contexto donde nunca vas a estar a solas donde no va a ser una libertad máxima pero va a ser la libertad tuya no es que limite cuando empieza la del otro sino que la libertad tuya empieza cuando empieza la del otro porque esta es la tesis famosa de Hegel del amo y el esclavo si el amo el único acompañante que tiene es un esclavo que no le puede reconocer en condiciones de igualdad entonces va a sentirse siempre desreconocido ilegítimo un impostor todo este tipo de cosas solamente entre iguales puede haber libertad esto está clarísimo esto está clarísimo entonces yo te lo podría reducir ya a una fórmula yo no te lo podría decir reducir a una fórmula aunque para mí evidentemente yo llevo una vida muy de aceptar la necesidad entonces insisto que dentro de esa necesidad está muchas veces la necesaria innovación o sea el ejercicio de libertad va muy de la mano yo creo de una reapropiación de lo necesario de la tradición de lo que nos viene legado y como esa reapropiación aunque quiere ser totalmente fiel a ella va a traicionar a la tradición entonces yo por ejemplo estoy escribiendo aquí una trilogía que es platónica que en principio quería hacer un diálogo que fuera al cabo banquete en Platón hay un banquete con gays pues yo voy a hacer un banquete de lesbianas ya está muy fancy y de repente simplemente queriendo mantenerme fiel a eso me salen un montón de personajes de tramas de historias y termino escribiendo una cosa que no se parece habrá gente que diga yo no veo un banquete por ningún lado y legítimamente pero bueno ese ha sido el necesario ejercicio de la libertad no he podido hacer otra cosa o sea ojalá hubiera sido lo suficientemente esclavo del modelo platónico y hubiera hecho un banquete 2.0 pero no lo he podido hacer entonces por ahí iría un poco ¿cómo entiendo yo la libertad? claro que ya muchos dirán bueno esto es un privilegiado lo típico bueno que sí que sí pero que también en nuestro día a día la conciencia de la necesidad y el ejercicio de la libertad a veces simplemente en tomas de decisión muy pequeñas crean no estamos diciendo que de repente con un mero cambio de chip vuelve de color rosa el mundo no, no, no sino que nos vuelve consciente precisamente de esas cadenas y del pequeño margen de maniobra en el que podemos actuar y ser felices estoy llevándolo un poco a lo que es mi terreno antes mencionabas a Saquistán y me voy a aferrar al personaje en el prólogo al Antiduring precisamente ahí se observa pues de algún modo la la crítica a los valores abstractos que es la la gran crítica que digamos relata contra lo que es el no se reconocería como tal During pero lo que es el socialismo tópico etc y precisamente un poco es lo que creo que tratabas de poner de manifiesto en tu respuesta que a fin de cuentas el asunto de la conciencia es trascendental como mínimo para romper con algunas de las cadenas que vienen dadas de origen que yo creo que quizás son las más fundamentales porque son las que más determinan lo que es tu legado y ya para concluir y no robarte mucho más tiempo aprovechando que que hoy digamos pues ya se pone en venta lo que es el bueno ya estaba en preventa pero que hoy ya digamos oficialmente sale publicada tu obra a una persona que no te haya leído jamás y que aunque pueda sonar raro no te conozca ¿por qué le recomendarías leer este libro? Pues no sé si le recomendaría leer este libro sinceramente porque hay libros tan buenos es que el problema el problema de la este es un libro bueno lo has dicho tú te estoy citando a ti estoy citando a Mark creo que no es un libro malo si no lo hubiera escrito esto es el debate clásico también de Platón de si los dioses prescriben lo bueno porque son los dioses o prescriben lo bueno porque es lo bueno claro o sea aquí está por encima lo divino o la bondad entonces si los dioses pueden prescribir lo que les dé la gana y lo bueno lo llamamos simplemente porque es lo o sea es nuestro porque es bueno o es lo hacemos nuestro porque es al revés porque era bueno antes y lo convertimos en nuestro da igual total que no es un mal libro yo lo creo pero claro es que hay libros demasiado buenos entonces yo recomendaría este libro por supuesto junto con los cuatro que hemos recomendado por las mejores novelas según Schopenhauer junto por supuesto toda la obra de Platón junto con Jacques el fatalista de Dirot que ha sido mencionado de pasada la obra de Sacristán pues se cita al final un pasaje de la traducción del banquete de Platón que yo creo que es la mejor la que hizo Sacristán en los años 40 Sacristán como traductor además es un fíjate por ejemplo el mejor traductor es un traidor volvemos al asunto este de la necesaria libertad el peor traductor es el que es absolutamente fiel al texto y no capta el espíritu de lo que quiere decir el autor o sea que se generan bastante libre en el ejercicio de su traducción y sí bueno yo diría eso que lo recomendaría sí para sí o sea no tendría ningún argumento o sea tampoco quiero ir aquí como de vendiendo la moto del libro simplemente diría que es un libro que si a alguien le gustan este tipo de libros pues efectivamente como los de Lorenz Stern como los de Rousseau como los de Dirot pues va a haber un reflejo de esas temáticas y que de todas formas esto también es interesante decirlo como tú bien has dicho es un libro que no es que busque la amenidad es que ha salido así o sea el otro era mucho más arduo en que se exponían todos los argumentos filosóficos se debatía sobre ellos con un tono que efectivamente es el mío ya el estilo es el hombre entonces yo pues siempre tiendo un poco la ironía o a ciertos giros de juegos de palabras y coloquialismos y casticismos entonces si quieren un libro donde hay un juego además estilístico que no hemos mencionado porque aparecen a veces palabras en francés en inglés hay un juego de registros también de las cartas dirigidas a la madre cada una tiene su propio formato si a la gente le gusta la novela epistolar por ejemplo pues también iría casi más por géneros si a la gente le gusta la novela epistolar si a la persona en cuestión le gusta la reflexión filosófica pero más bien como algo de fondo que no te están imponiendo en la cara sino que es más bien una novela que no pretende sostener una tesis ni denunciar un estado social pero que todos esos temas de actualidad están más o menos reflejados a poco que lo mires pues este es el libro de para leer este es uno de los libros para leer si yo voy a ser menos humilde pero vamos yo recomiendo encarecidamente sobre todo que se lea ya no solo por lo que he dicho al principio de lo que es la entrevista sino sobre todo porque precisamente escudándome en tu último argumento lo que permite es observar una radiografía hecha por una persona muy pulcra analíticamente y que la verdad que como mínimo yo creo que es el mayor halago que se le puede dar un escrito te da que pensar y para mí francamente es un gran libro como ya he repetido y agradezco muchísimo haberte tenido aquí la predisposición tanto tuya como de Patricia que nos ha ayudado muchísimo en esto y invitado quieras cuando quieras a volver al Jacobino o a cualesquiera que sean los acos donde los veamos yo venía con un poco de miedo lo voy a revelar ahora al final de la entrevista donde todavía salgo vivo y no me han cortado la cabeza yo pensaba que ibas a aplicarme la guillotina legítimamente quizás entonces bueno por mí encantado supongo que en algún momento llegará esa justicia la razón absoluta se impondrá sobre mí y bueno tendré que acatar lo que diga la voluntad general no hombre no pues muchísimas gracias de verdad en 30 minutos con Marc Luque que no me han cortado que no me han cortado